She-Hulk ya tiene un tráiler completo porque llegará a las pantallas de Disney Plus en agosto con 10 episodios que probablemente serán de media hora cada uno a manera de una especie de comedia legal con algo de acción de superhéroes y en este vídeo vamos a explicarte todos los detalles importantes que encierra este tráiler listos comenzamos el tráiler abre con una imagen de la ciudad y luego un grupo armado que parecen ser policías de alguna fuerza especial quizá podrían ser de control de daños el grupo que interrogó a Peter Parker en No Way Home o podrían ser ese grupo de policías que aparecen en el tráiler de la serie de Miss Marvel ya que usan el mismo tipo de trajes y armas similares estas armas con un brillo azul podrían ser una evolución de las armas que creó Hydra con la energía del Tesseracto en la película del primer Vengador y que She-Hulk estaba investigando desde Avengers y ya que parecen ser los mismos policías del tráiler de Miss Marvel esto podría tener que ver algo con lo que pasa en esa serie y Jennifer Walters que es una abogada tal vez se encargará de defender a Kamala o a alguien más que es arrestado en aquella serie seguimos y vemos este grupo de hombres que tienen armas muy peculiares uno tiene una ballesta, otro tiene una palanca de construcción y muchos creen que estos podrían ser unos villanos de Thor muy ridículos conocidos como Wrecking Crew o Los Demoledores ya que se rumoraba que aparecerían en esta serie pero dudo que sean estos ya que más adelante creo que vemos a uno de ellos y se los explicaré en ese momento lo siguiente es un accidente de auto y este podría ser el momento en que She-Hulk descubre sus poderes ya que en otra toma la vemos transformarse sin entender lo que pasa y parece que se está viendo frente al cofre de este auto en los cómics Jennifer Walters obtuvo sus poderes debido a una transfusión sanguínea que le hizo su primo Bruce Banner luego de que recibió un disparo por unos mafiosos que querían vengarse de ella pero todo parece indicar que será diferente en la serie principalmente porque sería casi imposible sacarle sangre a este Bruce Banner siendo Hulk pero además la tarjeta con el logo de Marvel y la tarjeta del final no sugieren otra cosa ya que parece que el logo cambia a verde con una especie de gas y quizá así es como She-Hulk obtendrá sus poderes con algún gas que tenga la fórmula gamma de Hulk pero que solo reacciona con un ADN similar al suyo o sea como el de su prima luego vemos a Jennifer como abogado y seguramente este lugar es la Timely Plaza donde se encuentran las oficinas de GLKH su firma de abogados que luego nos dicen también se va a especializar en leyes de superhéroes y esto es algo sacado de los cómics donde Jennifer ha trabajado para esta firma defendiendo a varias personas con poderes incluso a villanos como el líder personaje que apareció brevemente en la película del increíble Hulk y desde entonces no lo hemos vuelto a ver así que podría regresar aquí luego nos muestran un grupo de personajes que serán los amigos de Jennifer en la serie ninguno parece destacar mucho pero esta con cara de pocos amigos podría basarse en Mallory Book otra compañera de su despacho de abogados que es entre rival y amiga de Jennifer ya que es la mejor abogada del buffet después vemos una prisión y no es un lugar que hayamos visto antes los uniformes de los guardias solo dicen algo como Supermax Penitentiary pero como esta se encuentra en el desierto podría ser Gamma Base un lugar en el desierto de Nevada donde en los cómics encierran a los villanos afectados por radiación gamma aunque en el MCU no hay muchos de estos pero allí es donde parece que tienen encerrado a Emil Blonsky alias la abominación noten que en el fondo se ve una ventana que nos muestra el desierto como en la toma de la cárcel y esta celda parece ser la misma de donde Wong lo sacó en Shang-Chi tal vez será parte de su condena salir a pasear de vez en cuando con Wong o algo así ya que esta serie parece ubicarse antes de Shang-Chi la verdad es que esto es lo más confuso del tráiler pero como aquí vemos que Bruce sigue siendo el profesor Hulk y tiene ambos brazos bien después de que usó las gemas en Endgame nosotros asumimos que con el tiempo su brazo se curó y por eso aquí lo vemos bien pero durante esta serie se volverá a transformar en Bruce tal vez porque transfiere todo su poder a Jennifer y en algún punto saldrá lastimado rompiéndose ese mismo brazo y por eso lo vemos con el cabestrillo al final de Shang-Chi seguimos y vemos que Bruce vive en la playa y trata de hacer meditar a su prima como hacía Bruce en la película The Incredible Hulk y luego lo vemos en un laboratorio donde Bruce intenta hacer que Jane se transforme poniéndola en peligro para que la adrenalina la convierta en Hulk luego vemos a Jane en su cuarto y aunque en los cómics su firma de abogado se ubica en Manhattan parece que aquí ella vivirá en California por el póster que tiene detrás específicamente en la ciudad de Los Ángeles ya que después vemos reporteros de esa ciudad luego vemos distintas escenas con Jane en su forma de She-Hulk y se supone que en los cómics Jennifer es muy tímida pero al transformarse se vuelve una mujer liberada y empoderada aunque parece que en la serie ese proceso tardará un poco ya que primero la vemos algo insegura y después está luciendo sus curvas después vemos cómo se transforma rompiendo sus zapatos igual que así el Hulk de Luferino en su serie y detrás de ella hay un hombre sujetándola pero noten que tiene un casco de construcción con brillos color amarillo este debe ser uno de los rumorados demoledores en los cómics estos son un grupo de personas que obtienen poderes al tocar una barra de construcción encantada a la que le cae un rayo pero dudo que ese sea su origen en la serie ya que más bien parece algo tecnológico que tiene su casco y podría más bien inspirarse en la versión de los demoledores del universo Ultimate donde son empleados de control de daños encargados de limpiar los desastres de los superhéroes y aquí tal vez control de daños diseñó estos cascos con tecnología extraterrestre que encontraron similar a como hacía la banda del buitre en Homecoming y este casco le da super fuerza a quien lo usa para que pueda recoger más eficientemente los escombros de las peleas con superhéroes pero por alguna razón este hombre ataca a Jennifer aunque no se ve muy peligroso ni parece un villano luego vemos a Hulk enseñándole a usar sus poderes a su prima dando saltos increíbles y con su amiga habla de que podría unirse a los vengadores pero Jen dice que eso solo es para millonarios egocéntricos y huérfanos adultos tres cosas que era Tony Stark después tenemos esta toma donde Jen ataca a alguien dentro de una sala de juicio y al parecer esta es la villana de la serie llamada Titania en los cómics ella fue una mujer que buscaba ser popular y un día se topó con Doctor Doom quien se ofreció a darle poderes de super fuerza y super resistencia a través de una máquina extraterrestre pero nuevamente dudo que hagan eso en la serie aunque quien sabe tal vez aquí podremos tener la primera mención de Doctor Doom en el MCU después vemos esta toma de un hombre con un traje verde que es Leap Frog y lo interesante es que este personaje es un villano de Daredevil que inventó un traje que le permitía saltar y se convirtió en un super villano así que es muy posible que los rumores de que Daredevil aparecerá en esta serie sean ciertos luego vemos a Hulk brindando con su prima en un bar que se parece mucho al de la escena post créditos de No Way Home pero dudo que sea el mismo ya que ese era en México y Hulk parece que vivirá en las playas de California además estos bares siempre lucen iguales también vemos a Blonsky transformarse en su forma de la abominación como lo vimos en Shang-Chi con el nuevo diseño más apegado a los cómics y luego tenemos el logo que parece inspirarse en los cómics del 2005 escritos por Dan Slott donde precisamente Jennifer es una abogada que defiende a superhumanos y el tráiler termina con Jen usando una app de citas como Tinder llamada Matcher y dándole like a todos sin discriminar y tiene varias citas hasta que la vemos salir con un hombre al cual se lleva en brazos esto solo sirve para darnos más idea del tipo de serie que veremos que tendrá aspectos de comedias enfocadas a mujeres como Sex and the City o Ally McBeal donde las protagonistas intentan balancear el éxito profesional con su vida amorosa y eso es todo del tráiler de She-Hulk pero ustedes díganos en los comentarios que les parece lo que han visto de She-Hulk hasta ahora y no olviden suscribirse al canal para ver más videos de sus series y películas favoritas gracias y hasta la próxima